El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. En los municipios de la entidad, gobernados por Morena y en oficinas federales, sucede lo mismo. Incluso con el agregado de invitar a más ciudadanos a los eventos partidistas, con la misma amenaza de cuidar el trabajo. Tal parece que no han terminado de entender que los tiempos han cambiado. Que hoy en día el ciudadano está más politizado, que sabe el valor de su participación en una elección. Y lo que demanda no es mejor trato y forma de vida, sino más honestidad y transparencia en el actuar del político. Ahora sí, que el ciudadano tendrá que elegir entre los contendientes el menos peor. O el que le represente menos riesgo. Bien dicen, en la lucha por el poder no hay límites. Está usted informado.